Varios niños heridos por un ataque con cuchillo en Annecy, Francia, por parte de un refugiado que se ha puesto a pegar cuchillados al que pillaba a lo loco. Y lo que preocupa a los progres es... En un país genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen y para la ultraderecha. Es que esto es un regalo. Un regalo para Le Pen. O sea, es tremendo porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que lleva tantísimos atendidos en su piel, tantas cicatrices que han dejado sujetos como este que en un momento dado desde la rabia actúan con esta falta de humanidad, con esa crueldad. No sé, pero entiendo que el estado de conmoción es tremendo ahora mismo. Que actúan desde la rabia. La religión no tiene nada que ver. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el Noticiero Gilipolle porque no te costará sin saber alguna cosa problemas. Y vamos ya con las noticias de España y atreedores. Los bots de Vox acribillan a Susana Griso en Twitter por opinar sobre la masacre en Francia. A la presentadora de Espejo Público se le han echado encima por dar su opinión sobre los acuchillamientos en un parque de Anési. Sí, bots. No gente flipando de lo preocupados que están por temas electorales y no por vidas y demás. Y que parece que la prioridad es, oh Dios mío, no, la ultraderecha. Es como si aquí en España cada vez que alguien se cargase a una mujer, pues dijesen, oh no, la ultraizquierda. Qué pena, eso es el problema, eso es lo grave. Pero bueno, vayamos a cosas divertidas porque eso, de verdad, el vídeo lo están retirando de varios sitios, de Twitter lo están bloqueando y tal. Pues es tremendo, es terrible, o sea, no lo busquéis porque es horroroso. El tío este como va persiguiendo a los bebés, es, oh Dios mío, ahora como remonto esto. El país dice, Podemos registra por error un nuevo partido. Juntas sí se puede, con domicilio en su sede. Se ha debido, según esta formación, a un error que se está subsanando. Vale, esto es más grave de lo que parece. Podemos ha registrado por error un partido, vale, o sea, se ha fragmentado todavía más la izquierda. Parece ser que quien lo ha montado ha sido Eisenhower, el que en el proyecto Manhattan dividió el átomo. Pero esto tiene muchas más cosas de las que parece. Y es que si se pueden fundar partidos políticos por error, ¿quién te garantiza a ti que no te has metido algún día en una página un tanto extraña y has fundado un partido? O sea, quizá tienes un partido, quizá tengo un partido y no lo sé. O sea, quizá más gente tiene partidos políticos de izquierdas y no se ha dado cuenta porque, por lo visto, se pueden registrar partidos así por error. Y Olona, como loca, intentando registrar el suyo. Madre mía, mira qué fácil es. El DNI será obligatorio para votar por correo el 23J y un viaje contratado eximirá de ahí a ser mesa. Vale, menos mal que se ha subsanado un poco el error aquel del voto por correo. A ver si hay más cosas que se pueden hacer todavía. Pero por lo menos eso de votar así sin correo para la venta, por lo menos. Y además, a ver si se implanta esto para siempre. Y es que, pues, yo qué sé, si tienes un viaje planeado y toca a ser mesa o que te puedas librar. A partir de ahora iré pillando vuelos así de oferta de dos euros que te vas a Londres un fin de semana todos los días de elecciones. O sea, pero no para evitar esto y hacer fraude de ley, sino porque se pone demasiado convulso el país cuando hay elecciones. Mejor irse. El PP votó dos veces en contra de suprimir al Ministerio de Igualdad con Feijó como líder. Los populares han rechazado en dos ocasiones en los últimos seis meses dos PNL de Vox en el Congreso para eliminar el gabinete de Irene Montero. O sea, ahora Feijó dice que si sale elegido presidente eliminará el Ministerio de Igualdad cuando ha votado dos veces a favor suyo. Es súper creíble el PP. De verdad, ¿queda entre mis seguidores alguien que todavía piensa en votar al PP? ¿Por qué? O sea, quiero entender en qué piensa esa persona, por qué quiere votar al PP. Calcetín también le interesa mucho, por eso ha venido. Déjamelo en los comentarios. Y los demás, sed buenos con esa persona. Por favor, no lo linchéis. Se ve que en la izquierda quieren hacer muchos pactos, unirse todos para hacer un frente común, mientras fundan otros partidos, pasan cosas raras. Y bueno, por lo visto, Podemos dijo a Sumar, vale, acepto lo de que nos sumemos. En todos los lados vienes en Valencia. En Valencia no, que Valencia es especial. Y entonces Sumar rechaza la propuesta de Podemos para ir en solitario en Comunidad Valenciana y juntos en el resto de España. Entonces, pues no se sabe al final lo que va a pasar. Están diciendo los de Podemos, bueno, voy a someterlo a votación entre las bases, pero en el último día, ¿no? O sea, ya acaba, ya, el plazo se acaba ya. Entonces, no sé qué esperan. ¿Os imagináis que de tanto lío al final no se puede presentar ni uno ni otro? Igual todo es una estrategia de Pedro Sánchez para que haya confusión en la izquierda y no se presenta al final nadie. Capaces. Podemos castiga a su afiliado ocupado que denunció su caso en Libertad Digital. En la calle y sin ayuda, el ayuntamiento de Esparragueras le acusa de no haber cumplido con una serie de requisitos fijados para que pudiera recibir ayuda. O sea, le han echado de Podemos al pavo al que le ocuparon la casa. Sin casa y sin trabajo, madre mía. Y sigamos con el tema ocupación. Tema que le gusta calcetín. Una mujer vende su casa, luego la ocupa y acoge a menores marroquíes para que no la desahucien. El drama de José y Rosario. Llevan tres años y medio hipotecados sin poder usar la vivienda ni un solo día. Es decir, le compraron el piso, se tuvieron que... ¿Por qué hay tantos mosquitos? ¡Hay muchos mosquitos en Badalona! Este año no sé qué está pasando, pero me están linchando los mosquitos. O sea, antes los problemas de ocupación estaban pues si tenías algún piso que querías alquilar o lo que sea, si tenías inclinos, pero ahora si compras piso, pues igual el propietario te lo ocupa así, pues a lo loco. ¡Madre mía! Para que luego digan que no hace falta una ley de estas, una ley bien buena para echar a todos estos. Y en noticias de Badalona, alerta por las reiteradas violinizaciones grupales a menores en Badalona. Siguen el mismo patrón. Ayuntamiento y Generalitat se reúnen esta semana para abordar la problemática al conocerse un nuevo caso. Me han hecho caso. Lo propuse y por lo visto, pues allí ven mi programa y se han puesto las pilas a averiguar qué está pasando porque es que no tiene ningún sentido que siempre sigan el mismo patrón, se vayan al mismo sitio que es al lavabo de Magic y pasen las mismas cosas. Es que algo hay. Y encima que lo hagan con tanta naturalidad, aunque hayan salido un montón de casos y les hayan pillado. Y es que eso me hace pensar que en el fondo hay muchísimos más que no se están pillando y por eso se sienten impunes. Entonces ha aparecido una progre que ha comentado esto, que es genial. Los citados son impresionantes. Pensar que el patrón de violinización se trata de etnia y no de construcciones sociales, en cuanto a la sexualidad. Pero la etnia no es una construcción social también relacionada con un grupo de gente que se ha relacionado y tiene unos usos y costumbres muy concretos. No es lo mismo... Bueno, porque la gente que está haciendo estas cosas, pues es una etnia que toca las palmas, ¿no? Dicen por ahí. Entonces dice, y no de construcciones sociales en cuanto a esto, con el no por. Claro, porque solo ellos ven no por. Palmas y no por. Es así. Los roles de poder. Lo que se ve en redes sociales y programas televisivos acerca de la relación afectiva. Todo eso te enseña que tienes que ir concretamente a Magic, al centro comercial ese, a hacer esas... Ya me tranquilizo. Me viene bien tener un gatito aquí. Me relaja. Todo eso te lleva a hacer el mismo esquema exacto, ¿no? Y pensar que el comportamiento de estos jóvenes en situación de riesgo social en barrios marginales viene por su procedencia más que sus problemas estructurales... Bueno, igual por su procedencia... ¿Ves? El mosquito. No sé si lo habéis visto. Míralo, míralo. Madre mía. No, su procedencia es... Una procedencia... De... De... Bueno. Y pensar que el comportamiento de estos jóvenes en situación de riesgo social en barrios marginales viene por su procedencia más que por problemas estructurales y de clase... ¿De qué clase? Son clase, pues, trabajadora, como... Mucha gente que no está haciendo estas cosas. Es que no te da para más el cerebro. Pasa con la gente blanca igual. Pero por lo que sea no interesa. Bueno, no sé. Yo sí la gente blanca está haciendo exactamente el mismo patrón y esta problemática tan concreta. Porque es que luego te vas a otra noticia y dice... Investigados 21 menores por las 8 violonizaciones grupales de Badalona, 4 han participado en más de un caso. Claro. O sea, si es entre ellos. Si además hay gente repetida y que está organizando este tipo de cosas más de una vez en el mismo sitio. Igual. Igual. No es una construcción social del NOPOR. Sino que es que están organizados. Y hay que investigarlos. Y hay que ir a ver qué pasa. Y en internacionales tenemos que ya es oficial. La Eurozona entra en recesión técnica. El primer trimestre se contrae un 0,1%. Lo mismo que en el cuarto trimestre de 2022. Según Neurostat. Y es que recesión técnica es dos trimestres que ha habido recesión. Bueno. No es que empiece hoy. Sino que... Bueno. Es terminología sin más. No es que a partir de hoy vaya a ir la cosa mal. Sino que ya lo entendéis, ¿no? Y en la noticia del día. Mucho ojito con esto. Niños quedaron llorando. Denuncia charla del tema sin consentimiento a menores en la escuela de Talcahuano. Y luego entras en el cuerpo de la noticia y flipas todavía más. Una grave situación están denunciando apoderados de la escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano. Quienes apuntan que alumnos de quinto básico, o sea, 10 años supongo, participaron en un procedimiento de salud del tema por parte del municipio que acusaron, incluyó, tocamientos, preguntas íntimas y hasta vídeos con contenido no por para adultos. Para llevarlo ya a hacer, pues, un buen patriarcado. Y con esos vídeos, inducirles a hacer, pues, lo de Badalona supongo. Porque es por culpa del no por, ¿no? Que hacen estas cosas. Y es que se ve que ha habido una charla del tema y luego les han toqueteado y les han hecho cosas, les han hecho ver ciertas movidas. Pero dicen los organizadores que no es del todo así, sino que por un lado han organizado la charla con todo esto, con el no por y con todas estas cosas. Y luego dentro de este mismo programa venía, pues, la atención médica, el registro médico. Es decir, primero hablándoles de prácticas del tema, de todo esto. Y luego les dices, bueno, ahora desnudaos, que viene un médico a tocaros. No puedes hacer esas dos cosas una detrás de la otra. Aunque sea totalmente inocuo, aunque esté perfectamente bien que un médico te analice y que no haya ningún tipo de intención turbia detrás. No puedes, después de que los niños vean todo eso y aprendan todo eso y les digan todo esto y les enseñen las prácticas, el vídeo, el no sé qué. Decirle, bueno, ahora un adulto te va a tocar. No puedes, aunque sea un médico. Y menos sin el consentimiento de los padres. ¿Pero qué es esto? ¿Un señor tocando niños en un colegio de forma legal sin el consentimiento de los padres? ¡Esto es absurdo! Ese mosquito ya no me picará más. Bueno, ese... es este. La verdad, esto es muy durdio. Todavía no hay sentencia ni se ha esclarecido exactamente lo que ha pasado. Pero, pero, por favor, un poquito de cordura en el mundo. Tan difícil no es. En serio, profesores, gente de estas asociaciones, médicos, no toquéis niños. Y menos sin el consentimiento de los padres. O sea, con el consentimiento de los padres y tal. Para un análisis y tal, bien. Pero, pero sin el consentimiento de los padres, no. Pero si tenéis un impulso irrefrenable de tocar a los niños, por lo menos no lo hagáis después de haberles puesto no por y darles una charla del tema. Porque los niños, es que, es que les va a petar la cabeza con esa, con ese cruce. Los vais a traumatizar. Que, que llegan un montón de niños a casa llorando y desesperados por lo que acaba de pasar. Que no entendían nada. Lógico. ¡Qué barbaridad, por favor! Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos. Eso es muy importante. Un saludo. Y nos vemos.